Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor Por eso con toda el alma, quiero alabarte Señor Cuando te conocí, yo recibí de ti, la más preciosa bendición Yo recibí de Dios, la grande salvación, por eso soy feliz Por él, bendito sea, Dios va a la ropa, por toda la eternidad Escondedero y mi refugio, eres tú, mi bendito Señor En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré Oh, gloria, gloria, aleluya, amén, amén, amén Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Si él cuida de las aves, la Biblia dice así Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará Si él cuida de las aves, la Biblia dice así Jehová es mi pastor, nada me faltará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en los días de prueba Nunca Jesucristo me desamparará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en los días de prueba Nunca Jesucristo me desamparará Aleluya Aleluya, que bueno es el Señor Aleluya, que bueno es el Señor Aleluya, que bueno es el Señor Jamás olvidaré lo que le hizo por ti Me sanas y me enfermo, que bueno es el Señor Jamás olvidaré lo que le hizo por ti